Un lujazo contar hoy con Nacho Dean en Speedway. Nacho va a compartir con todos nosotros su pasión por la exploración, cómo fueron sus primeros pasos y las motivaciones y habilidades que le llevaron a convertirse en la primera persona en la historia, en dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los cinco continentes con un firme propósito, la conservación del planeta. Nacho Dean es naturalista, aventurero profesional y divulgador. La primera persona en haber dado la vuelta al mundo caminando y unir nadando los cinco continentes. Es autor de dos libros, Libre y Salvaje, y La llamada del océano. Finalista de los premios Discovery Awards, nominado a los premios Princesa de Asturias de la Concordia, Medalla de la Ciudad de Málaga, Premio Talente a la Cultura y el Deporte y actualmente es embajador de las instituciones Marine Staywardship Council y la Alianza Step by Water, el Movimiento 500 Sevilla y un bosque por la Tierra. Nacho, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias también a Banco Far, Banco Caminos, por la invitación. Bueno, qué tiempos más apasionantes estamos viviendo, llenos de cambios, de incertidumbre, de reflexiones, de nuevas oportunidades. La verdad es que si alguien nos hubiera dicho hace un año que al día de hoy íbamos a estar atravesando este momento por el que estamos pasando, no nos lo hubiéramos creído, nos hubiera parecido ciencia, ficción, algo imposible, pero esa es la realidad. Estábamos acostumbrados a una rutina, a una manera de funcionar, a unos viejos modelos y paradigmas que han cambiado y creo que esa es una de las lecciones o de los grandes aprendizajes de estos momentos que estamos viviendo, que es el no dar nada por sentado, porque en cualquier momento la vida puede dar un giro de 180 grados y aquello que considerábamos normal, de repente convertirse en algo extraordinario. Eso, a su vez, creo que es otra reflexión, que es la necesidad de prevenir la previsión y de tener una visión global. Muchas veces tenemos una visión cortoplacista y no somos conscientes de todos los procesos en los que estamos inmersos y que nos afectan tanto a largo plazo como desde otros lugares o rincones del planeta. Os voy a contar una historia, creo que de la que se pueden extraer aprendizajes y experiencias muy relacionadas con el momento que estamos viviendo actualmente. Aunque pueda parecer también una historia de ciencia ficción, su protagonista es una persona de carne y hueso que cuando llueve se moja y tiene frío, si no hay comida tiene hambre, también tiene miedos y, por supuesto, cuando está solo, echa de menos a los suyos. Alguien muy normal y a la vez tan extraordinario como podéis ser todos vosotros. Y que, como tal, pues en su día también fue niño. Este soy yo en Málaga, en mi ciudad natal, cuando tenía tres años de edad. Ya, bueno, apuntaba maneras. Mi pasión por la aventura y mi amor por la naturaleza se la debo a mis padres, quienes desde muy temprana edad me llevaban siempre a la montaña, de acampada, a nadar en el mar. Soy hijo de marino, hemos vivido en muchos lugares diferentes y, bueno, pues en mi casa siempre había, pues, cuberterías de Tailandia, había bandejas de Egipto, había lanzas y máscaras africanas. Y crecí leyendo los libros de Rudiger Kipling, de Julio Verne, de Jack London, viendo los programas de televisión El hombre y la tierra, del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, La ruta quechal, de Miguel de la Cuadra Salcedo, El filo del imposible, de Sebastián Álvaro, soñando con ser algún día como uno de ellos, incluso con tener, por qué no, mi propio programa de televisión. Todos los niños son exploradores, siempre aprender a caminar, aprender a relacionarse con los demás, a reconocer el mundo que nos rodea, pero conforme nos vamos haciendo adultos, nos vamos encerrando en una visión de cómo deben ser las cosas. Incluso rechazamos lo que es diferente porque así nos sentimos más firmes y más seguros en nuestra postura, en nuestra verdad. Qué interesante sería mantener esa misma actitud, ese mismo espíritu de los niños, esa capacidad de sorprenderse ante lo nuevo y diferente. Este niño va creciendo y me di, bueno, soy un buen estudiante, continuamos cambiando de residencia y me di cuenta que donde más me gusta estar es en la montaña, en contacto con la naturaleza. Para mí la naturaleza es salud, es belleza, es equilibrio, es libertad, es inspiración, es refugio, es mi verdad y mi maestra, entre tanto ruido. Continuamos cambiando de sitio, de residencia, y a los 21 años, fruto de tanto cambio, de un desengaño amoroso y de una crisis existencial, pierdo mi camino, mi lugar en el mundo. Miro a mi alrededor y no entiendo nada. Las guerras, las injusticias, el hambre, la destrucción del planeta. Siento la necesidad de irme de casa de mis padres, de independizarme, y mirar cara a cara a la vida para saber quién soy y qué es lo que quiero. Comienzo una etapa de cambio, de búsqueda, de transformación. Durante esos años, viajo con muchos países, estudio publicidad y relaciones públicas en la universidad, un ciclo formativo en medio ambiente, tengo muchas relaciones, desempeño diferentes profesiones para pagarme los estudios, llevo una vida cómoda, seguro, lleno de experiencias, de viajes, de acumular vivencias, pero sin un rumbo muy definido. Y yo siento que la vida tiene que ser algo más. Así que continúo buscando, buscando, como esa crisálida en proceso de transformación antes de que nazca la mariposa, hasta que un día, caminando por la montaña, me siento también en contacto con la naturaleza, con los elementos, llegando a los sitios por mi propio pie, que pienso, oye, y la vuelta al mundo caminando, ¿por qué no? En vez de estar solo unos días o unas semanas y volver siempre a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? Yo no quería solo un trozo del pastel, quería el pastel entero, una aventura con mayúsculas. Además, como amante de la naturaleza y persona sensibilizada con la degradación del planeta, no podía permanecer impasible de brazos cruzados sin hacer nada. Decidí que dedicaría esta expedición para la defensa del medio ambiente. Sin embargo, como muchos sabréis bien, una cosa es tener ideas y otra diferente es tomar decisiones. Así que aquí estoy mirando el globo terráqueo, como miraba Hamlet, el Hamlet de Shakespeare, su calavera, ser o no ser, decidiendo si seguir con mi vida normal, que no estaba nada mal, o lanzarme a la conquista de mis sueños. Es un viaje largo, no exento de peligros, del que no sabes si vas a volver y si vuelves, ¿quién vas a ser? Si vas a ser capaz de volver otra vez a encajar en una rutina, un discurso, una sociedad después de haber visto tantas cosas. Tienes que realizar un verdadero ejercicio de desprendimiento, dejarlo todo, tu casa, el trabajo, la familia, los amigos, soltar los miedos de una cultura que valora más el confort, la seguridad y la estabilidad, como otros valores, como puede ser la pasión de estar vivo, el emprender, el arriesgarse. Y luego conocí a muchas personas que habían dado la vuelta al mundo en avión, en moto, en bicicleta, en coche, en tren, pero no conocía a nadie que hubiera dado la vuelta al mundo caminando. Me adentraba por una senda en la que no tenía referentes. me llevó dos años tomar la decisión, si yo siempre digo que lo que más me costó fue dar ese primer paso, cruzar el umbral de la puerta, pero en el momento en el que eres consciente, te das cuenta de que algún día moriremos, de que estamos en el mundo de paso, comienzas a celebrar la vida. Muchas veces me preguntan ¿por qué? ¿por qué me embarco en expediciones tan arriesgadas? Cuando podría perfectamente refugiarme en los placeres de la vida cotidiana. Y puedo argumentar muchas cosas, podría responder, por ejemplo, mostrar la belleza del mundo en el que vivimos, concienciar la importancia de cuidarlo, de cuidar el planeta, lo íntimamente ligadas que están en la salud de la naturaleza con la salud de la humanidad. Podría responder, satisfacer los dictados de este ADN explorador, todos somos exploradores, a la conquista de nuevos territorios, lanzarnos a la conquista de lo desconocido. Por supuesto, escribir mi propia historia, salir del marco de lo convencional, como dicen los ingleses, out of the box, salir de la caja. Podría dar muchas razones, pero cuando realmente recorres el camino que te apasiona y con un propósito, cuando amas lo que haces, no te preguntas por qué. ¿Os acordáis de aquellos dibujos que hacíamos de pequeños en los que uníamos los puntos con una línea? A veces, en la vida, hacemos cosas que parecen inconexas, que no tienen relación unas con otras. ¿Dónde has nacido? qué cosas has estudiado, las relaciones que tienes, tu trabajo, tus sueños, anhelos, pero un día haces algo que es esa línea que une todos los puntos y sale un dibujo dándole sentido al cuadro entero. Ese día sientes que todo tu ser se conecta, tus ideas, tus sentimientos y tus acciones. Entonces, comenzaban los preparativos. ¿Qué me llevo para dar la vuelta al mundo caminando si cuando me voy un mes de vacaciones no sé qué meter en la maleta? Aquí es donde aparece mi compañero de viaje, podéis verlo en la fotografía, un carro. Al principio me proponían que le pusiera nombre. Digo, a ver, es un objeto. No le voy a poner nombre ni voy a hablar con un objeto. atravesando Australia ya me pegó mucho sol en la cabeza, larguísimas jornadas sin ver ni hablar con nadie y acabé llamándolo Jimmy, Jimmy Aguila Libre. En él he llevado material de supervivencia como una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, algo de agua, comida, tecnología, ordenador portátil, cámara de fotos, un teléfono móvil. Luego tienes que contactar con las embajadas para tramitar los visados, abrir una web, cuentas en redes sociales, ponerte todas las vacunas habidas y por haber. Y ahora es cuando llegamos al kit de la cuestión y la financiación, cómo se sufraga, cómo se financia una expedición así. Bueno, yo no era por aquel entonces un aventurero reconocido, había hecho muchos viajes y aventuras por mi cuenta y se trataba de una expedición con una alta probabilidad de fracaso. Ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que creían que iba a fracasar. Sin embargo, hay un proverbio que dice cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no quieres hacer nada encuentras una excusa. Yo creía firmemente en este proyecto, en esta expedición y que según fuera atravesando países y realizando kilómetros iría consiguiendo el apoyo necesario. Así que el 21 de marzo de 2013, a la edad de 33 años, con el espíritu de aventura propio de Sackleton, tal y como rezaba en su anuncio, se buscan hombres y mujeres para viaje largo, peligroso, largos meses de oscuridad, dudoso retorno, sueldo escaso, reconocimiento y honor en caso de éxito, daban los primeros pasos en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol, en Madrid, rumbo al Este. Dar la vuelta al mundo caminando es un concepto muy romántico, conocer las culturas, los paisajes, la supervivencia, pero la verdad es que el primer día no llegas muy lejos. La primera noche la pasé entre Pinto y Valdemoro. Poco a poco, paso a paso, te vas alejando de tu entorno conocido, familiar, recorrí la comunidad de Madrid, Guadalajara, Teruel, Cataluña, cuando llevaba un mes, un mes y una semana aproximadamente, crucé la frontera con Francia y a los dos meses caminando tengo mi primer día duro al norte de Italia, en el Valle del Trevia, entre Genova y Piacenza. Llevo las ruedas de Jimmy, de mi querido carro, nuestro querido carro, compañero de aventuras, las llevo muy desgastadas y no tengo cubiertas de repuesto. Pincho una vez, la arreglo con un parche, pincho otra vez, arreglo otro parche, me quedo sin parches y vuelvo a pinchar una tercera vez. A los pocos minutos comienza a caer una tormenta en mitad de la montaña, me quedo empapado, corriendo con mi carro, con las ruedas pinchadas, buscando un refugio donde protegerme. Y al final encuentro un pueblo abandonado, me refugio bajo el alero de una casa, pongo mi tienda de campaña, improviso una cuerda para tender mi ropa y al día siguiente, pues inflando cada poco las ruedas, llego a una población, llamo a un contacto que tenía en Genova, me trae parches, me trae cubiertas nuevas y todo queda en un susto. Además, tenía ganas de ir poniéndome a prueba, de ir buscando mis límites, de empezar a sentir ya dificultades, así que todo quedó en una lección que fue cambiar las ruedas del carro antes de que estuvieran muy desgastadas. Lo curioso de este hecho, de esta anécdota, es que el nombre del pueblo en el que me pasa todo esto se llama Loco. Ya no me podía imaginar que hubiera un pueblo al norte de Italia con este nombre, parece que alguien me quiere decir algo que me lo hubieran puesto ahí a propósito. La historia de la humanidad está llena de locos maravillosos, de constructores de puentes, de, entre el mundo de las ideas y la realidad. Que algo no se haya hecho antes no quiere decir que sea imposible. Ahora que se celebra el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, ¿con qué cara mirarían a Magallanes y al Cano los habitantes de su época cuando estaban a punto de embarcarse en unas embarcaciones de madera rumbo a buscar las especias por una ruta que nunca antes había sido abierta? O el año pasado que era el 50 centenario desde que el hombre puso el pie por primera vez en la luna, ¿con qué cara mirarían sus familiares y amigos a Neil Armstrong cuando estaba a punto de despegar en un cohete? Pues la verdad que cuanto menos le tildarían de loco. Y comienzas a entender ese verso de Antonio Machado que dice caminante no hay camino se hace camino al andar los locos abrimos el camino por el que luego transitan los cuerdos. Una de las cosas más difíciles de este viaje es ser capaz de adaptarte a tanto cambio. Cada vez que cruzas una frontera cambian la gastronomía, cambian los paisajes, cambian los idiomas. Yo hablo español, hablo inglés, hablo un poco de francés, pero cuando viajas a pie sueles estar en zonas muy rurales, muy despobladas, donde lo que se habla es el idioma local. En la India se habla indi, en Irán Farsí, no te queda más remedio que aprender a comunicarte mediante gestos, mediante mímica, con un boli y un cuaderno, haciendo dibujos con un palo en la tierra. No son conversaciones muy trascendentales, pero te sirve para sobrevivir. Recuerdo una vez en una ocasión estaba en Bolivia, Bolivia se habla español, pero hay palabras que significan cosas diferentes. Estaba buscando un alojamiento y entré por la puerta del hotel, un hotel al que había llegado, porque no cabía mi carro por la puerta del hotel. Entonces le pregunté al recepcionista si era tan amable abrir la puerta del garaje porque venía con un carro. En Bolivia a los coches se les llama carros. Así que cuando abrió la puerta del garaje y me vio entrando con mi carro, pues la mujer se echó a reír y me dijo, menudo carro, cada vez que cruzas una frontera como digo, cambia todo. La vida es cambio. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Cuando te metes en el río, el río ha cambiado. Incluso tú mismo has cambiado también. Es normal que con tanto cambio haya incertidumbre. Lo que ocurre es que la incertidumbre que parece un problema en un mundo donde nos gusta tener todo atado y bien atado es un gran aliciente porque te hace sentir tremendamente vivo con los cinco sentidos puestos en lo que estás haciendo. Alerta y desafiarte. El futuro va a ser siempre incierto. Por mucho que planifiques. Siempre va a haber cosas que se escapen a nuestro control. Lo que sí podemos decidir es qué actitud y con qué determinación afrontar esa incertidumbre. Una de dos. O nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo la vida nos pasa por encima o cogemos las riendas de la vida y nos lanzamos a la acción para construir el futuro que nosotros queremos ver. Estaba caminando en noviembre de 2013 por el norte de la India y el sur de Nepal población de jungla donde se desarrolla pues el libro El libro de la selva de Mogli con Maghira hay tigres hay elefantes hay anacondas y hay rinocerontes. Caminaba como os digo a media por la tarde en torno a noviembre debido a la vegetación que hay y todos los ríos que caen del Himalaya hay una niebla muy densa que apenas te permite ver a unos metros de distancia y de repente empiezo a oír gritos de gente local avisando de la presencia de un rinoceronte todo el mundo sale corriendo y el único que se queda allí delante en la niebla soy yo no porque tuviera miedo paralizado sino porque tenía curiosidad nunca había visto un rinoceronte salvaje en su entorno natural a los pocos segundos aparece un rinoceronte enorme como un tanque le ves los pliegues en la piel cabecear de un sitio a otro sé que tienen muy mala visión pero muy buen olfato que son muy rápidos y muy territoriales a pesar de su gran tamaño pero también sé que son herbívoros y que no me va a atacar para comer además confío en mis piernas en caso de necesitar salir corriendo y subirme a un árbol a los pocos segundos el rinoceronte se mete en el río Rapti un río lleno de cocodrilos y se pierde en la jungla donde los demás vieron un peligro yo vi una oportunidad y la expedición me regaló uno de los momentos más bonitos y más intensos de toda mi vida nos vamos vamos al tercer continente Oceanía Australia Australia son más de 4.000 kilómetros desde Darwin al norte hasta Sydney al sudeste nada más llegar a Darwin siempre dejo constancia cuando entro a un país en las embajadas estudio en qué situación política y económica están qué costumbres qué cultura hay qué gastronomías qué enfermedades puedo contraer nada más llegar a Darwin me avisan las autoridades de que tenga cuidado porque en el interior de Australia hay lots of nothing montones de nada digo hombre bueno algo habrá ¿no? así que comienzo a caminar recuerdo que a los bueno llevaba una o dos semanas caminando con la tienda de campaña acampado en mitad del desierto me despierto en mitad de la noche con dingos aullando alrededor de mi tienda los dingos son una especie de perro salvaje entre perro salvaje y lobo aullando alrededor de mi tienda la noche anterior te has dejado un palo unas piedras un cuchillo ¿cómo orientas la tienda por si te atacan por un sitio salir por otro? la verdad que las noches muchas veces son más emocionantes que el propio día han sido mil noventa y cinco días tres años con mil noventa y cinco noches y a veces por la noche la imaginación se dispara porque no ves el caso es que continúan los dingos aullando hasta que comienza a amanecer y se van al día siguiente hablando con gente local con aborígenes me dicen que los dingos son animales oportunistas que solo quieren tu comida y saben que un enfrentamiento contigo pues les puede salir caro así que el resto de noches que los tenía aullando alrededor de la tienda pensaba si solo son los dingos y continuaba mi camino las razones por las que elijo un itinerario son en primer lugar que sea afín a mi propósito que es el de documentar el cambio climático y el estado en el que se encuentran los ecosistemas que atravieso en segundo lugar que sea seguro en tercer lugar que tenga contactos con quien compartir y en última instancia que sea corto una de las dificultades de viajar a pie es recorrer los países en el tiempo que te dan en los visados siempre viajamos en medios de transporte más rápido pero cuando vas caminando cuesta mucho cubrir las distancias recuerdo más de 4000 kilómetros me obligó a hacer 50 kilómetros todos los días y en cualquier circunstancia para poder alcanzar Sidney antes de que expiraran los 90 días los 3 meses de mi visado llevaba 3 semanas pegándome unas palizas de espanto haciendo 50 kilómetros diarios y apenas le había hecho una marca insignificante al mapa de Australia al final tras 87 días de travesía salvaje racionando la comida el agua semanas sin ver a nadie hablando solo poniéndole nombre a mi carro a los 87 días como digo alcanzaba a Sidney y le ponía el punto y final a la travesía por el continente más salvaje por Oceanía por Australia Australia fue la prueba de como un gran hito que parece inasumible si lo divides en pequeñas etapas y lo das todo en el día a día no solo lo consigues sino que lo logras mejorando las expectativas alcanzaba Sidney como os digo 3 días antes de que expirara mi visado y le ponía el punto y final al tercer continente nos vamos a América cuarto continente Chile frente a mi uno de los retos en los que tenía puesta la mente antes incluso de comenzar el viaje el desierto de Atacama el desierto más rápido del mundo en la vida como en nuestras profesiones en nuestras relaciones hay que ser fiel a unos valores pero con capacidad de aprendizaje con flexibilidad frente a mi tenía más de 2000 kilómetros con mucha radiación solar grandes oscilaciones térmicas 50 grados de día y 25 bajo cero por las noches muchos desniveles Chile es un país muy montañoso y larguísimas distancias entre poblaciones estuve dos meses metido en este desierto solo atravesar el desierto de Atacama caminando podría ser una película pude ser testigo de preciosos espectáculos como el desierto florido que ocurre cuando una ligera precipitación cae y cubre todas las dunas del desierto con un fino tapí de flores violetas o los impresionantes cielos estrellados del desierto de Atacama en ningún lugar del planeta he visto cielos como en este lugar y es aquí bajo estas estrellas que quiero romper una lanza en favor de de la soledad nos pasamos los días conectados a una pantalla y gracias porque gracias a ello podemos hacer conferencias y conexiones como estas pero desconectados de nosotros mismos qué importante es encontrar un momento un espacio de tranquilidad de sosiego para recordar cuál es nuestro propósito por qué estamos aquí a qué hemos venido cuál es nuestra misión está demostrado hay estudios que demuestran que las personas más conectadas con un propósito y consigo mismas son mucho más felices y entre un 60 y un 100% más eficientes en su trabajo si hubiera intentado cruzar el desierto de Atacama nada más comenzar hubiera sido imposible pero gracias a haber cruzado Europa Asia y sobre todo Australia que me sirvió de entrenamiento pude lograr con éxito el cruce del desierto de Atacama como decía Germán en verdad es posible hace falta intentar una y otra vez aquello que parece imposible atravesando México tuve sufrí un percance que me hizo pensar en abandonar cruzaba la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco es una zona muy peligrosa cuando llevas prácticamente tres años viajando a pie por el mundo desarrollas un olfato un instinto de que lugares son peligrosos y este era uno de ellos llevaba un rato tratando de anticiparme a si ocurría un percance así que miro por un lado y veo que hay como una zanja separando los carriles de ambos sentidos que es intransitable con el carrito por el otro lado tengo una zona de frondosa de arbustos de árboles de cultivos también con el carrito intransitable no voy a ir hacia atrás así que decido continuar hacia adelante de repente al final veo un grupito de personas no sé cuántos son no sé si se acercan si se alejan continúo avanzando ya veo que cada vez se hacen más grandes que se están acercando que son tres que uno va sin camiseta y que llevan unos machetes en la mano en esta región del planeta en Centroamérica en México se trabaja en el campo con machetes y tengo la esperanza de que sea gente que vuelve a su casa después de una dura jornada de trabajo así que continúo avanzando cuando estamos a escasos metros unos de otros se abren sobre el arcén para cortarme el paso uno de ellos empieza a mirar hacia detrás para comprobar que no viene un coche del ejército de la policía y cuando estamos apenas a cinco metros levanta el machete en el aire y me dice para ahí hueviputa dame todo lo que lleves en ese momento no me pongo a hablar con él de filosofía de ética ni de moral en ese momento empujo mi carro con todas mis fuerzas hacia el interior de la carretera y esa reacción rápida les pilla por sorpresa y me da la ventaja para rebasarles y salir corriendo salen corriendo detrás de mí y me dicen no corras que te vamos a seguir en ese momento no me giro y les digo a ver quién corre más en ese momento eres pura adrenalina si está Usain Bolt a mi lado le gano estoy seguro que va a tener el récord del mundo y empujando un carro desde luego que en cualquier momento puedo soltar mis pertenencias pero no me da la gana de dárselas al primero que se me cruza en el camino y por supuesto no hay nada que valga más que la vida miro hacia atrás se cansa uno seguimos corriendo se cansa otro y al cabo de unos minutos infinitos se cansa el tercero los he dejado atrás pero nada ni nadie me asegura que no me vuelvan otra vez a alcanzar en un coche en una moto así que continúo corriendo hasta que por fin alcanzo una población donde poder pasar la noche a resguardo y es consultando con la almohada a salvo cuando me planteo qué necesidad tengo de seguir jugándome el tipo qué hago aquí en definitiva en esos momentos me preguntan de dónde saco la fuerza para continuar en primer lugar de estar haciendo lo que me apasiona cuando estás en tu camino haciendo aquello que te apasiona tienes una fortaleza extra tienes incluso ganas de que haya dificultades para ponerte a prueba siempre guiado por el espíritu de superación y la búsqueda de la excelencia y saber que lo que estás haciendo tiene una trascendencia como es el propósito de conservación del planeta por el que emprendo mis expediciones eso te da también muchísima fuerza con la mentalidad de que después de un día malo viene uno bueno hoy tengo hambre mañana comerás hoy estás solo mañana estarás con gente hoy estás frío mojado por la lluvia mañana estarás seco y confortable con esa mentalidad y con esa actitud decido continuar recorro Estados Unidos vuelvo a la vieja Europa recorro los últimos 600 kilómetros desde Lisboa hasta Madrid pasando mis últimas noches al calor de una hoguera al abrigo de las estrellas cementando los aprendizajes de una expedición así en primer lugar aprendes que el planeta no es tan grande lo he recorrido con mis pies lo he visto con mis ojos sé lo que cuesta llegar hasta Australia caminando y volver por el otro lado del planeta del mismo modo y puedo decir que el planeta no es tan grande razón de más para cuidarlo puedo hablar de que el ser humano merece la pena vemos las noticias y son todo malas noticias es horrible el mundo pero viajar a pie es el medio de transporte más lento y expuesto que existe si la humanidad no fuera buena mi viaje hubiera sido imposible he atravesado países hindúes musulmanes budistas cristianos del hemisferio norte del sur en todos me han abierto las puertas de su casa me han tendido una mano y me han sentado a la mesa como un miembro más de la familia y ha sido por supuesto un verdadero aprendizaje de desapego he estado tres años viviendo con lo que cabe en un carrito lavando mi ropa a mano durmiendo en el suelo de una tienda de campaña y duchándome con agua fría si la hay cuando regresas de nuevo a tu tierra a tu hogar a tu país aprecias todo muchísimo más abrir un grifo y que salga agua apretar un botón y que se encienda la luz la seguridad cosas que damos por sentado que tenemos derecho a ellas por el simple hecho de nacer no hay que apreciarlas en vez de quedarnos de brazos cruzados esperando a que nos den las cosas hechas hay que apreciar lo que tenemos y trabajar para mejorarlo esta expedición fue la prueba de cómo de lo que somos capaces de lograr cuando nos proponemos un objetivo y luchamos por él que tenemos la capacidad de construir el futuro y escribir la historia y que no hay frontera más infranqueable que la que nos impide creer en algo el 21 de marzo de 2013 partía del kilómetro cero en la puerta del sol rumbo al este y recorrían España Francia Italia Eslovenia Croacia Serbia Bulgaria Turquía Georgia Armenia Irán India Nepal Bangladesh Tailandia Malasia Singapur Indonesia Australia Chile Bolivia Perú Ecuador Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras El Salvador México Estados Unidos Portugal y tres años después llegaba por el oeste por la calle contraria después de recorrer cuatro continentes 31 países y 33.000 kilómetros a pie Durante la vuelta al mundo caminando fui testigo con mis propios ojos de la gran cantidad de basura y plásticos que hay inundando las playas y costas de todos los lugares del planeta Comencé a sentir la urgente necesidad de embarcarme en una nueva expedición para llamar la atención sobre el estado en el que se encuentran los ecosistemas marinos Todos los días escuchamos noticias sobre la contaminación por plásticos la subida del nivel del mar por el calentamiento global la pérdida de biodiversidad por la subraexportación pesquera había dado la vuelta al mundo caminando pero tenía una deuda pendiente con los océanos me marcaba en la expedición Nemo un desafío que me ha llevado a unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos La primera dificultad con la que me encontré es que yo no era nadador yo venía del mundo de la montaña de la supervivencia de la escalada del senderismo todo lo que sabía no me valía para nada fue como empezar de cero pero eso es un potentísimo aliciente también el agua es un medio completamente diferente es una cuestión de técnica y luego cuando nadas desde temprana edad tu cuerpo crece adaptándose a ese ejercicio pero cuando comienzas a practicarlo ya con el desarrollo completo tienes ciertas limitaciones físicas el 8 de junio de 2018 día mundial de los océanos cruzaba el estrecho de Gibraltar uniendo Europa con África en julio del mismo año nadaba desde la isla griega Castellorizo en un área marina protegida del Mediterráneo Oriental en el Dodecaneso hasta la población turca Kas uniendo Europa con Asia en septiembre viajábamos hasta el estrecho de Berín sobre el círculo polar ártico con el agua a 3 grados de temperatura estuvimos viviendo con esquimales vimos ballenas jorobadas morsas focas auroras boreales fue una travesía espectacular solo llegar hasta este rincón del planeta el fin del mundo es una aventura con mayúsculas para unir Asia con América en noviembre viajábamos hasta el mar de Bismarck sobre la isla de Nueva Guinea Papua en un mar a 30 grados de temperatura en época de monzones con tiburones cocodrilos de agua salada unas medusas pequeñas pero muy venenosas la medusa Irukandji para unir Asia con Oceanía y en marzo de 2019 el año pasado completaba la quinta y última travesía en el Golfo de Akaba en el Mar Rojo uniendo Egipto con Jordania África con Asia me convertía en la primera y única persona en la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando y haber unido nadando los cinco continentes todo esto hubiera sido imposible en primer lugar sin un equipo un equipo de personas que van en tu mismo barco que comparten tus valores que luchan por tus mismos objetivos y que incluso participan en la definición de la estrategia un equipo de personas que creen en ti hubiera sido imposible sin trabajo y esfuerzo siempre vemos la punta del iceberg lo que asoma sobre el agua pero nos olvidamos de que tres cuartas partes del iceberg están debajo del agua y corresponden a ese trabajo y ese esfuerzo diarios a esas renuncias a ese sacrificio para dar la vuelta al mundo caminando tuve que dar 44 millones de pasos y para ser capaz de completar con éxito la expedición Nemo tuve que nadar más de 2.500 kilómetros lo cual supuso un millón y medio de brazadas todo este esfuerzo hubiera sido imposible sin pasión y sin propósito muchas veces empezamos la casa por el tejado buscando el confort buscando la seguridad buscando cosas incluso haciendo lo que no nos gusta pero a mitad de camino viene la decepción viene la frustración viene la enfermedad sin embargo cuando pones en el centro de tu vida aquello que realmente te apasiona las raíces se hunden profundas y el árbol de la vida crece fuerte y vigoroso haz lo que amas ten una visión y todo es posible gracias muchas gracias gracias a todos guau wow Nacho guau los pelos de punta los pelos de punta tenemos 15 minutos Nacho ahora y tenemos muchas preguntas así si te parece vamos a ir directamente a a las preguntas pero antes quiero empezar porque tu primer libro empieza yo no sé cómo surgen las ideas desconozco los procesos y las reacciones que se producen en la mente lo que sí que sé es que me gusta viajar la aventura y la idea de dar la vuelta al mundo a pie surgió como no podía haber sido de otra manera caminando yo intento hacer un paralelismo entre el mundo startup y el mundo de comenzar un proyecto nuevo una nueva pasión con esa vuelta al mundo ¿qué recomendarías en base a tu experiencia a alguien que está a punto de comenzar un nuevo proyecto una nueva empresa y se enfrenta a un reto seguramente no será el reto dar la vuelta al mundo pero partes de esa incertidumbre de esa falta de financiación de por dónde empiezo etcétera ¿qué recomendarías tú a alguien basado en tu experiencia que arranca un nuevo proyecto? Sí desde luego bueno muchas gracias Juan y agradezco que hayas mencionado mi primer libro Libre y salvaje en el que narro la expedición que me lleva a dar la vuelta al mundo caminando y hay muchos muchos paralelismos entre el mundo del emprendimiento de la startup con sobre todo los inicios de mi expedición de la vuelta al mundo caminando en primer lugar yo creo que vivimos tiempos muy cambiantes donde los viejos paradigmas están desapareciendo eso se traduce en incertidumbre pero también en una grandísima oportunidad y creo que ser fiel a uno mismo ser auténtico apostar por lo que uno cree con pasión y con un propósito con un impacto positivo con una vocación de servicio para hacer del mundo un lugar mejor es la mejor manera hoy en día de abrirse camino los caminos y los métodos tradicionales están ya muy en duda y sin duda creo que esos dos conceptos lo que es pasión por lo que haces y propósito vocación de servicio impacto positivo creo que es muy muy importante eso eso se traduce en compromiso y en determinación cuando crees en lo que haces tienes un compromiso contigo mismo y cuando sabes que lo que estás haciendo sirve para hacer del mundo un lugar mejor que mejor motivación y por supuesto eso te da un foco creo que el foco es muy importante hoy en día hay muchas distracciones hay mucho ruido tenemos acceso a muchísima información que también hay que aprender a filtrar a veces ese ruido entra en nuestro pensamiento el tiempo es limitado hay que ser muy eficiente pero creo que tener un foco y saber gestionar bien nuestro tiempo y nuestros recursos puede ser una ventaja por encima de empresas más grandes equipos más potentes porque tenemos esa flexibilidad esa agilidad de movimientos eso también es es muy muy importante y ha habido un concepto que he mencionado al principio de la charla que es el long term es decir vivimos con una visión con una mentalidad cortoplacista qué interesante o qué necesario es hoy en día adoptar una visión a largo plazo una visión sostenible el momento que estamos viviendo ahora mismo es la consecuencia de una falta de previsión tremenda de una falta de visión global por eso creo que es necesario iniciar procesos y emprender proyectos con una visión a largo plazo entonces bueno esos son mis bueno desde la humildad en paso de mi propia experiencia pasión propósito compromiso determinación y también esa esa visión a largo plazo esa visión global y el trabajo en equipo hoy en día por supuesto hay una tendencia inevitable que es la digitalización hay otra tendencia que es la sostenibilidad pero hay una tercera muy importante que es la colaboración la creación de redes de vínculos la generación no solo tener colaboradores externos sino crear ecosistemas personas y equipos con los que interactuar apoyarse por los objetivos y creo que hoy en día es una tendencia fundamental la colaboración el trabajo en equipo así que eso son unas pequeñas líneas unas pequeñas pinceladas para todas aquellas personas que están emprendiendo ahora un proyecto una startup y que no cejen en el empeño que no desistan que es una carrera de largo plazo de día a día y y al final se ven se ven el beneficio se ven los frutos al trabajo es como el iceberg el ejemplo del iceberg para alcanzar el éxito todos queremos alcanzar el éxito pero debajo hay mucho trabajo constancia y esfuerzo diarios me encantan esos mensajes que trasladas de autenticidad de dejar de bueno de vivir la vida que uno que la sociedad quiere que vivas y vivir tu vida y poner pasión en lo que haces para mí una palabra mágica que has comentado que es la coherencia determinación y foco y sostenibilidad el concepto de ese largo plazo que a veces en el mundo de la empresa buscamos la rentabilidad en el corto plazo cuando nuestro foco tiene que ser en crear una empresa perdurable que genere empleo que genere riqueza y que permita un poco que la economía funcione mejor has hablado de resistencia ¿no? de resiliencia ¿vale? de 2013 a 2016 da vuelta al mundo 31 países 31.000 kilómetros ¿cuántas veces estuviste a punto de tirar la toalla? porque fueron tres años duros fueron tres años duros prácticamente bueno desde el principio antes comentaba un intento de asalto con machetes perdón en México pero he vivido momentos muy complicados una cosa es la aventura una cosa es ponerte a prueba cruzar el desierto subir la montaña pero otra cosa es rebasar una línea en la que tu vida está en juego y eso realmente no hace ninguna gracia presencia un atentado terrorista en Bangladesh me asaltaron en Lima contraje la fiebre de chikungunya en Chiapas es una enfermedad para la que no hay vacuna ni remedio estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por culpa de unas fotografías en la frontera entre Armenia e Irán y realmente esos momentos son pruebas de fuego a tus convicciones mantener y sostener unas ideas en el confort y en la comodidad en lo que es la confort son la zona de confort es fácil pero fuera de ella la mentalidad cambia las prioridades se reorganizan por eso yo animo a todo el mundo a salir de la zona de confort porque así cuando las circunstancias como las presentes que estamos viviendo te empujen a ello ya tendrás práctica tendrás experiencia y sabrás cómo reaccionar y sin irme tan lejos sin irme a situaciones tan extremas ha habido en ocasiones que he estado intentando montar mi tienda de campaña en mitad de la tormenta empapado por la lluvia se me parten varias varillas paso la noche como puedo mojado y solo y dices ¿qué hago aquí? ¿qué necesidad tengo de estar aquí pasando penurias? ¿no? y bueno pues el viaje como eso ha sido un viaje vital ha sido una vuelta al mundo de ahí fuera pero a la vez ha sido una vuelta a mi mundo interior y como decía aquel famoso explorador la mayor expedición es la que haces a tu interior el explorador era Miguel de la Cua de la Salcedo la mayor expedición es la que haces a tu interior por eso son más allá de la épica de la gesta el reto deportivo la hazaña lo importante son todos los aprendizajes los descubrimientos que haces de ti mismo cómo colocas todas las piezas en su sitio en tu cabeza cómo te alineas tus sentimientos tus ideas tus actos de hecho ese fue el mayor aprendizaje o el mayor tesoro de mi viaje el descubrir mi propósito en la vida que es algo que no tiene precio por eso las dificultades forjan el carácter y esclarecen tus ideas hay una frase que a mí me encanta Nacho que es no eres lo que logras sino lo que superas y disfruto de esos aprendizajes es en donde tú creces Javi Soto nos ha preguntado precisamente eso cuál fue el mayor aprendizaje de toda tu experiencia y has respondido con esa afirmación que has hecho que es ese viaje interior y conocerte a ti mismo qué importante es tener ese propósito en la vida Nacho para continuar tu camino y que a pesar de que te caigas a pesar de que te atraquen a pesar de todos los inconvenientes que tienes cada día te sigas levantando voy a seguir con las preguntas Nacho porque sí que tenemos un tiempo limitado y hay un montón de preguntas ¿qué fue lo que más te costó soltar antes de emprender tu viaje? Bueno dos cosas dos cosas dejar la familia fue fue difícil dejar la familia para mí fue complicado es uno de las de ese ejercicio de desprendimiento sobre todo porque emprendes un camino del que no sabes si vas a volver y estar lejos de los tuyos en los momentos buenos y en los momentos malos es difícil es una expedición que requiere tal concentración y que pongas toda tu energía en el lugar y el momento presentes que la preocupación de los tuyos es tu preocupación de hecho es una expedición muy al límite donde un pequeño error te puede salir muy caro las veces que he cometido un error porque he bajado la guardia me han asaltado me he puesto enfermo y me han ocurrido percances delicados entonces para mí el dejar dejar la familia fue de las cosas que más me costó y luego también en segundo lugar soltar los miedos soltar los miedos al que será de mí si vuelvo podré adaptarme podré volver a encajar ese es el ejercicio que tienes que hacer de honestidad es decir este soy yo esto es lo que quiero en la vida y pongo toda la carne en el asador apuesto por ello al 200% de hecho esa es la única manera de tener una mínima garantía de éxito en los proyectos que emprendes una apuesta a medias tarde o temprano estás firmando una derrota esas son las dos cosas de las que más me costó desprenderme mucho más que la cama mucho más que la tortilla de patata y la paella mucho más que mi coche que mi casa fueron las cosas mentales y emocionales que es la familia y los miedos que tienes que vencer tenemos otra pregunta Nacho de Sonia Popova que además es la persona por la que yo llegué a ti yo creo mucho en las causalidades y en las conexiones de la vida y Sonia dice gracias Nacho muy inspirador hablabas de cambio ¿cuáles dirías que son esas claves para adaptarnos? y por otro lado en tu libro hablas de lo importante que ha sido la disciplina y la flexibilidad en tu expedición ¿cuál crees que es la clave para compaginarlas y equilibrarlas? bueno para adaptarnos al cambio nadie nace a pesar de que en nuestra naturaleza tenemos ese ADN explorador por naturaleza somos exploradores y un explorador es aquel que se adentra en lo desconocido el futuro es desconocido por eso todos somos aventureros y exploradores en la vida lo que ocurre es que yo he decidido hacer de ello desde mis expediciones mi profesión pero todos somos exploradores por eso es una habilidad que se adquiere con la práctica que cuanto menos la practiques más te costará pero llega un punto yo a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces de residencia a lo largo de mi vida he habido muchos cambios y es algo que llega a formar parte de ti la vida es cambio no hay nada ad eterno no hay nada para siempre la vida es cambio los ríos cambian el tiempo cambia la meteorología de hecho la meteorología es uno de los factores a los que tienes que enfrentar quieres controlar todo pero la meteorología no está en nuestras manos y eleva al máximo ese grado de incertidumbre cuando quieres subir una montaña o cruzar una travesía y luego ese equilibrio entre disciplina y flexibilidad son dos conceptos que en absoluto son antagónicos la disciplina hace referencia a esa constancia lo que ocurre es que disciplina la solemos asociar a rudeza o a fortaleza del carácter pero la disciplina simplemente quiere decir que tengas unos hábitos y unas rutinas que tengas una disciplina en el día a día que unos hábitos saludables de horarios de entrenamientos detrás de estas expediciones hay mucho entrenamiento mucha planificación gestión de permisos y a la vez flexibilidad es decir contemplar que hay que darle un margen a las cosas nosotros no decidimos que las cosas ocurren como a nosotros nos gusta cuanto más trabajes mayor cosas estarán bajo tu control pero eso no quiere decir que el 100% estén en tus manos por eso hay que dar un margen y ser y ser flexible yo no creo en la suerte yo creo en el trabajo eso lo que llamamos buena y mala suerte es una cuestión de actitud es como te tomas las cosas que ocurren cuanto más trabajes más cosas estarán en tu control por eso creo la importancia de una planificación de una disciplina de unos preparativos de un trabajo en equipo y esa flexibilidad para ser capaz de adaptarte a entornos cambiantes a cosas que se escapan a tu control me encanta me encanta ese mensaje que trasladas de disciplina la mejor improvisación es una buena preparación lo que tú decías de permisos etcétera pero al mismo tiempo ese espíritu de aventura y esa capacidad de estar abierto a cualquier cambio porque en cualquier momento todo cambia y te toca cambiar y adaptarte pero hay que entrenarse como tú dices hay que entrenarse y prepararse para ello sigo las preguntas porque nos quedan muy poquitos minutos y sí que hay bastantes preguntas María Luisa nos pregunta ¿desarrollarías un negocio que no tenga priori beneficio pero sí un inconmensurable beneficio para la sociedad? Bueno hay que vivir hace falta obtener un retorno económico de lo que haces es cierto que yo emprendí este camino con una visión muy romántica de la existencia una visión muy poética porque creo que la vida tiene que ser algo más que simplemente pasar por el mundo pero también es cierto que hay que comer y hay que mantener una familia por lo tanto sí creo que es necesario un retorno económico pero no solo ¿qué es lo que ocurre? muchas veces para emprender proyectos o en la gestión de las empresas nos fijamos mucho en el corto plazo en los KPIs consideramos que el valor es el precio pero el valor es algo mucho más grande es algo mucho más global y a largo plazo que el precio de tu producto o el sueldo que tú cobras el valor y ahí va muy al hilo de tu pregunta está alineado con la creación de valor la creación de valor no viene determinada por ti sino por lo que la sociedad y la humanidad necesita entonces a medida que estás creando un impacto positivo que estás ayudando a hacer del mundo un lugar mejor estás creando valor y no es el precio a lo mejor eso se traducirá en tus ingresos en el precio de tu producto de tus servicios pero creo que no es la razón principal el solo fijarte en el precio o en los ingresos que de hecho esa es una visión muy a corto plazo y un error que se suele cometer la creación de valor es un concepto mucho más amplio y precisamente porque nos fijamos solo en el precio y en el corto plazo muchas empresas van a la quiebra porque no han sido capaces de trazar una estrategia a largo plazo otra pregunta Nacho Laura muchísimas gracias creo que en general en nuestra sociedad no se le da importancia a nuestro ser a nuestra pasión a nuestros valores y a nuestra visión ¿cómo empezaste a mirarte para adentro para descubrir quién eres realmente? ¿algún consejo? yo creo que he sido siempre una persona muy inquieta mi pasión por la aventura por la naturaleza como os comentaba se la debo a mis padres el hecho de haber viajado mucho de haber leído también el haber leído el conocer a mucha gente a muchas personas han hecho de mí una persona inquieta que siempre se preguntaba las cosas ¿por qué? que no daba nada por sentado que se cuestionaba el camino marcado el camino convencional y ese cuestionamiento del mundo a la vez es un cuestionamiento personal de tus ideas de tus valores de tu estar en el mundo siempre me ha gustado mucho también escribir y creo que escribir es una herramienta muy buena para darle forma y conceptualizar de una manera clara y concisa tus ideas y tus sentimientos para ser capaz de llevar a papel me gusta también mucho el llevar a esquemas de un modo gráfico conceptos ideas y eso es algo que me ha gustado o me ha acompañado desde siempre esa inquietud y creo que pues es un poco el sentido de la vida ¿no? esa búsqueda de la belleza quiénes somos por qué estamos aquí para qué y siempre bueno siempre me ha acompañado y en la medida en la que he descubierto qué es lo que quiero cuál es mi propósito y mi camino en la vida me siento en deuda con la vida y con la sociedad y con las personas por eso no hago mis expediciones de un modo anónimo o personal sino que luego va inherente la misión de divulgar que es de transmitir todo lo que he visto lo que he documentado desde el punto de vista medioambiental pero también lo que he vivido desde el punto de vista personal emocional espiritual creo que vivimos tiempos de cambio hoy en día hay también una crisis de valores que estamos buscando un nuevo rumbo a la bruja de la brújula ¿no? y creo que es mi misión el divulgar y el compartir los aprendizajes las experiencias de mis expediciones prueba de ello es que acabo de publicar también un segundo libro titulado La llamada del océano sobre la expedición de unir los continentes nadando y por supuesto a través de la web las redes sociales entrevistas conferencias y esa es mi misión ese es mi aporte mi aporte de valor a la sociedad al mundo importante tener esa propuesta de valor ¿no? saber encontrarla y sobre todo saber difundirla tenemos tiempo Nacho para dos preguntas nada más Marta hola Nacho un verdadero placer escuchar tu historia esta tarde muy inspiradora quería preguntarte a lo largo de tu viaje ¿dónde has visto más claramente los efectos del cambio climático y por contra ¿qué lugar has encontrado mejor conservado y con menor impacto por la actividad humana? Bueno muchas gracias por la pregunta el planeta es uno hay un aprendizaje después de recorrer el planeta caminando y de unir los continentes nadando es que sientes el planeta como un inmenso ser vivo en el que todo está conectado y del que formamos parte la atmósfera los océanos la tierra la biodiversidad las corrientes los vientos todo está conectado en ocasiones vamos a la naturaleza y hacemos fotos como quien hace fotos a una postal y no nos damos cuenta de que nosotros estamos dentro del cuadro formamos parte de ese cuadro he visto lugares muy castigados por la acción humana por ejemplo en el estrecho de Berín en la expedición Nemo el estrecho de Berín se solía congelar era hielo se podía caminar desde Alaska hasta Rusia y volver debido al calentamiento global y al deshielo de los polos y los glaciares ya no se congela en invierno son bloques de hielo flotando entre ríos de mar y eso afecta obviamente a la cultura ímita los esquimales que viven en esa región es una sociedad de cazadores dependen del hielo para salir a cazar en invierno y he visto con mis propios ojos cómo están construyendo muros de piedra para frenar las embestidas del mar en invierno del oleaje es uno de los lugares donde he podido ver de un modo más palpable cómo lo que hacemos en algunos lugares del planeta se traduce y tiene su impacto sus consecuencias en otras regiones por eso digo que está todo conectado y lugares donde la naturaleza se cuide pues por ejemplo me gusta hablar mucho de Costa Rica Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde además se cuida la naturaleza se cuida la biodiversidad y fue un verdadero privilegio poder cruzar ese país caminando y además pues disfrutar de la hospitalidad de sus gentes dos preguntas más muy breves Nacho ¿cuál fue tu vuelta a la normalidad después de estos tres años? no hubo vuelta a la normalidad no hubo de hecho cuando terminé la vuelta al mundo caminando tenía la sensación de que seguía de aventura de que el viaje continuaba había estado durante tres años cada día era nuevo era diferente sabía dónde me levantaba pero no dónde me acostaba qué personas iba a conocer qué peligros estaban acechando en el camino tres años cuando termino es muy difícil bajar ese nivel de atención de concentración de hecho aparte en los primeros las primeras semanas el primer mes tuve que renovar mi documentación porque tenía todo caducado el DNI el carnet de conducir los primeros días dormía en el suelo seguía durmiendo en el suelo me había acostumbrado a dormir con mi saco en el suelo me subía a un coche y me mareaba oía un ruido a mi espalda y me giraba acostumbrado a estar muy alerta me costó me llevó un tiempo rebajar ese nivel de alerta y de concentración y por eso digo que no hubo una vuelta a la normalidad como tampoco la va a haber ahora tenemos que olvidarnos de que no vamos a volver a la normalidad anterior y eso bueno pues es también algo positivo ¿no? porque creo que hay que mirar siempre las cosas con actitud positiva y prueba de ello es que me puse a escribir un libro y enseguida me embarqué en la segunda expedición cuando sea mi vuelta a la normalidad digamos que fue descubrir quién soy qué quiero y apostar por este camino en el que estoy embarcado desde hace ya pues casi 10 años y la última pregunta Nacho ¿cuál será tu tercera gran aventura? bueno para quien no lo sepa acabo de ser padre eso creo que es una gran aventura y para toda la vida además quiero quiero hacer aquí un inciso compartir una reflexión muchas veces buscamos realizarnos a través de nuestros hijos pero cuando ya has descubierto tu propósito en la vida tu hijo viene a reafirmar aún más tu visión de la vida tener hijos es una aventura si yo ya era un apasionado de las aventuras qué mayor aventura que tener hijos y luego yo era una persona ya muy comprometida con la conservación del planeta plenamente consciente de lo importante que es la salud de los océanos y del medio ambiente para nuestra salud creo que es otro de los aprendizajes de esta pandemia de esta crisis que estamos atravesando qué mayor motivo que tener una hija para querer dejarle un mundo más cuidado de lo que estaba desde que naciera así que esa es la aventura en la que estoy embarcado ahora estoy trabajando en un documental de la expedición Nemo creo que hay que dar el salto al mundo audiovisual y estoy preparando una nueva expedición que va a ser navegando va a ser navegando a vela siempre alineada con el propósito de conservar los océanos y quiero viajar con un equipo de documentalistas y un equipo de investigadores científicos para hacer un informe de los datos que recabemos sobre bueno pues aumento del nivel del mar salinidad contaminación por plásticos etcétera así que estoy embarcado en varios proyectos de hecho en esa última aventura Nacho si me aceptas como marinero en algún tramo te acompañaré porque estoy apasionado de la vela también has hablado de ese momento de cambio en el que decides esa aventura que coincidió con un desengaño amoroso de un proceso de cambio a mí hay una frase que me encanta que es que a veces hay que perderse para encontrarse has hablado de que una cosa es tener ideas y otra cosa es tomar decisiones de proponente dar la vuelta al mundo y de verdad trazar la ruta y ponerlo y eso se linea mucho con el mundo en el que cualquiera puede tener una idea pero pocos son capaces de llevarla a cabo has hablado también de dejarlo todo de soltar de arriesgarse de buscar la rentabilidad del atraimiento de la vulnerabilidad de cuando te das cuenta de que puedes morir en cualquier momento y es cuando empiezas a celebrar la vida y quizás son aprendizajes importantes que tenemos que interiorizar cada uno de nosotros y de que cuando amas lo que haces no te preguntas el por qué hay una frase que también me gusta mucho que es trabajar lo que te gusta y no tendrás que trabajar el resto de tu vida de desconectar para conectar de encontrar cuál es nuestro propósito nuestra visión de por qué estamos aquí y como he dicho antes de ser paralelo que hay entre la aventura y comenzar un nuevo proyecto y comenzar una startup el tener la idea el ser capaz de llevarla a cabo el de desprenderte de lo que tienes de arriesgarte de buscar esa financiación porque necesitas recursos de ese momento de locura para echar a andar de vacunarte contra casi todo que en el mundo de las startups también a veces es necesario vacunarte contra casi todo en el que la gente no te entiende en la que la gente cuestiona y te dice que con lo gusto que estabas en tu empleo anterior pero también en ese subidón de saber que has logrado la meta de que estás haciendo lo que realmente quieres y que vives tu vida intensamente Nacho un mensaje final un mensaje final para todos los asistentes pues mira muy al hilo de lo que estabas comentando ahora hay que contemplar la posibilidad de fracasar muchas veces el fracaso lo contemplamos como algo negativo como una derrota el fracaso forma parte del camino y el fracaso es no aprender de los errores de las experiencias entonces en toda startup en todo proyecto para como comentaba antes para dar la vuelta al mundo caminando di 44 millones de pasos pero es que antes llevaba años haciendo expediciones aprendiendo cualquier persona que alcanza el éxito ha fracasado 10, 100 miles de veces antes entonces siempre con pasión y con ese propósito y contemplar la posibilidad de que el fracaso no es una derrota sino un aprendizaje y con esa actitud siempre con actitud positiva con compromiso con determinación hacia adelante espero que las experiencias que he compartido puedan ser hayan sido de utilidad y mis mejores deseos para todas aquellas personas que están emprendiendo o que ya han emprendido sus proyectos Muchísimas gracias Nacho seguiremos colaborando y seguiremos divulgando ese mensaje tuyo a todos los asistentes muchísimas gracias por estar un 18 de agosto a las 4 de la tarde conectado y recordar como siempre todos los martes a las 4 un nuevo webinar con Speedway y tenéis toda mi información en las redes sociales tanto de Banco Caminos como Banco Fá y ahora más que nunca Nacho todos compartimos tu visión una humanidad de personas libres sanas y felices viviendo en equilibrio en el planeta muchísimas gracias muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!